La cuarta etapa de la gira de trabajo de la delegación del BESI en la República de China-Taiwán, liderada por nuestro presidente ejecutivo Dr. Dan Temosi, desarrolló importantes reuniones con funcionarios de dos instituciones financieras relevantes para el banco en el país asiático, el Taiwan Cooperative Bank y el HSBC, asimismo con el Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo, Taiwan y CDF, donde se discutieron nuevas oportunidades en temas de inversión y cooperación para el desarrollo social y económico de la región centroamericana. Estos encuentros se desarrollan dentro de una agenda que promueve la identificación de nuevas alianzas estratégicas que amplíen y mejoren las perspectivas de colaboración en proyectos de transformación tecnológica, innovación, gestión del cambio climático, igualdad de género, desarrollo rural sostenible y otras áreas latentes para el beneficio de los países de Centroamérica. El Dr. Dante Mossi expresó el gran interés del BESI en abrir nuevas puertas de financiamiento y fortalecer los lazos de cooperación entre la República de China-Taiwán y el banco para consolidarse como el puente de oportunidades entre la región y el mundo. Banco Centroamericano de Integración Económica. BESI. Tu bienestar nos hace crecer. Banco Centroamericano de Integración Económica. BESI. Tu bienestar nos hace crecer. Banco Centroamericano de Integración Económica. BESI. Tu bienestar nos hace crecer.